No puedo aceptar Porque lo nuestro terminó Si yo sentía el amor Cuando miraba tus ojos No puedo aceptar Mirarte con otro Porque me duele el corazón Y porque ando penando No puedo aceptarlo Porque todavía yo te quiero Y porque te necesito No puedo aceptarlo Porque todavía yo te quiero Y porque te necesito Por eso yo espero Que regreses a mi lado No puedo aceptar Que ya no te pertenezco Hasta me quiere matar El amor que yo tengo No puedo aceptarlo Porque todavía yo te quiero Y porque te necesito No puedo aceptarlo Porque todavía yo te quiero Y porque te necesito Por eso yo espero Que regreses a mi lado No puedo aceptarlo Sabes amor, me haces falta y quisiera que tú Un día te acuerdes de mí, volvieras a darme tu amor Sabes amor, después de tanto tiempo de no verte a ti No sabes cuánta falta me hace tu calor Y no puedo vivir si tú no estás aquí Sabes amor, me dan ganas de ir a buscarte a donde estés Y recorrer el mundo buscando tu amor Me estoy desesperando yo por tu querer Sabes amor, todo mi sentimiento eres tú No puedo dejarte de amar, ni podría olvidarme de ti Sabes amor, me haces falta y quisiera que tú Un día te acuerdes de mí, volvieras a darme tu amor Sabes amor, todo mi sentimiento eres tú No puedo dejarte de amar, ni podría olvidarme de ti Sabes amor, me haces falta y quisiera que tú Un día te acuerdes de mí, volvieras a darme tu amor Un día te acuerdes de mí, volvieras a darme tu amor Quisiera tener las ganas pa' decirte Que te quiero mucho, que te quiero ser tu amante Te tengo en mi mente todos los días Porque tú eres la mujer que quiero ser mía Solo en ti, pienso yo, no más a ti Quiero yo, quiero hacerte mía Pa' ya no sentir dolor Solo en ti, pienso yo, no más a ti Quiero yo, quiero abrazarte y darte mis besos Enamoraste toditito mi corazón Solo en ti, pienso yo, no más a ti Quiero yo, quiero hacerte mía Quiero yo, quiero hacerte mía Quiero hacerte mía, pa' ya no sentir dolor Solo en ti, pienso yo, no más a ti Quiero yo, quiero abrazarte y darte mis besos Enamoraste toditito mi corazón Quiero yo, quiero abrazarte y darte mis besos Aunque nos separamos Aunque nos separamos Me cambiaste la vida Y ahora tengo confianza en mí Ahora estoy feliz Pero me hace falta tú Siempre vas a ser mi chiquita hermosa Y el amor de mi vida la más bonita Y una gran mujer que fuiste tú Te seguiré queriendo Hasta el fin de este mundo No me importa que estés conmigo Porque tengo esperanza en nosotros Te seguiré queriendo Hasta el fin de este mundo No me importa que estés conmigo Porque tengo esperanza en nosotros Te seguiré queriendo Puro Miguel Salinas Puro Miguel Salinas Aunque nos separamos Aunque nos separamos Me cambiaste la vida Y ahora tengo confianza en mí Ahora estoy feliz Pero me hace falta tú Te seguiré queriendo Hasta el fin de este mundo No me importa que estés conmigo Porque tengo esperanza en nosotros Te seguiré queriendo Hasta el fin de este mundo No me importa que estés conmigo Porque tengo esperanza en nosotros Te seguiré queriendo No me importa que estés conmigo No me importa que estés conmigo Porque estés conmigo Porque estés conmigo Yo soy 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 Quisiera darte mi corazón pero es muy duro Ando cansado de este amor que yo sufro Me está matando este amor que tengo Por eso quiero olvidarte de mi mente para siempre Para quitar este dolor que yo tengo en mi pecho Olvidarte es lo que más quiero Tus mentiras me hicieron mal porque causaron mi sufrimiento Hasta me rompiste el corazón en mil pedazos Ya ni quiero verte, ya ni puedo verte por dejarme quebrado Tus mentiras me hicieron mal porque causaron todo Y ando hasta le rezo a Dios pa' que me dé un abrazo Para quitarme, para quitarme de este tormento Yo le rezo a Dios que me dé un abrazo ¡Gracias! 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 Me hicieron mal porque causaron mi sufrimiento Hasta me rompiste el corazón en mil pedazos Ya ni quiero verte, ya ni puedo verte por dejarme quebrado ¡Gracias! 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 Me hicieron mal porque causaron todo mi llanto Hasta le rezo a Dios pa' que me dé un abrazo Para quitarme, para quitarme de este tormento Yo le rezo a Dios que me dé un abrazo ¡Gracias! 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 Tengo dos novias por ahí, tengo dos novias por allá Te dicen el rey del amor porque yo sé cómo enamorar Tengo dos novias en Laredo y otras dos en Reynosa Y otras dos en San Antonio y otras dos en Santa Rosa Dos, 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 dos novias tengo yo en cada pueblito Dos, 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 dos novias tengo yo en cada pueblito Dos por ahí, dos por allá, dos por allá, dos por ahí Dos por aquí, dos por acá, dos por acá, dos por aquí Tengo dos novias por ahí, tengo dos novias por allá Te dicen el rey del amor porque yo sé cómo enamorar Tengo dos novias en Laredo y otras dos en Reynosa Y otras dos en San Antonio y otras dos en Santa Rosa Dos, 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 dos novias tengo yo en cada pueblito Dos, 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 dos novias tengo yo en cada pueblito Dos por ahí, dos por allá, dos por allá, dos por ahí Dos por aquí, dos por acá, dos por acá, dos por aquí Dos por acá, dos por acá, dos por acá, dos por acá, dos por acá Es necesario amor, que platiquemos un segundo solamente Para que no haya malas interpretaciones Es necesario amor, que me concedas un segundo tu atención Y que sepas que estoy desesperado Cuando no vienes, cuando no vienes Amor, hace ya tiempo que dices que me amas Y a ti, ese detalle jamás se te pasaba Por eso quiero que hablemos claro Que me concedas un segundo tu atención Hay algo que está españando nuestras vidas No es necesario que lo digas Esto lo siento aquí en la piel No temas, que yo jamás te dejaría Aunque haya sido siempre Lo más sagrado que hay en mí Amor, quiero pensar que somos yo y mi soledad La que, la que me impide esas cosas a pensar Por eso quiero que hablemos claro Que me concedas un segundo tu atención Hay algo que está españando nuestras vidas No es necesario que lo digas Esto lo siento aquí en la piel No temas, que yo jamás te dejaría Aunque haya sido siempre Lo más sagrado que hay en mí Dos, 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 tres, dos, cuatro No, mempfen ni tampoco lo digas Que yo jamás te dejaría ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!